Hola a todos, a otro video más de personal transporte, vamos a continuar que lo dejamos aquí después del tema de las vacaciones de verano Y bueno, vacaciones de verano, tuvimos 4 días de vacaciones en la casa de Mitsuru y bueno, conocimos a Aigis Esos son los cuarteles de los que? Muy bien, debe estar junto a ti en todo momento, ok, sigue muy lejos de hacerse pasar por un humano Parece que es incapaz de comprender conversaciones y emociones ordinarias por los momentos Si pudiera hacerlo, podría tener un vinculo con ella Ok, no sé en qué tendría que subirle, pero bueno, vamos a subir el tema de, vamos a seguir con Mitsuru Quiero ya de una buena vez llegar al tema de estudiar y demás, a lo que tengo que llegar Bueno, que me despierta, tengo mi cuerpo despertador ¿Por qué, Tazaki? I know I know, no, 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 no Bueno, a ver, es entre chico y chica, ella es un androide, es un robot, así que ella no entra en eso, en esa regla, sinceramente. ¿Yo qué crees que le diga? Es que me da igual, sinceramente, es con cara de... Es que no puedes quedarte aquí, puedes quedarte aquí, a ver, es que no, no sé. A ver, si digo esto, Yukari se va a enojar, me da igual, se va a enojar, o sea, tengo que estar de su lado, pero Yukari me importa bastante poco, sinceramente. Me cae bien, pero me importa bastante poco, esto... Así que sí, a ver, mejor te irá controlada, ¿no? Y es que se va a meter en mi habitación, queramos o no. Si esa es su misión, por así decirlo, se va a meter, aunque le digamos que no. Míralo como un celular. ¿Estamos en el tercer piso? Bye, bye. Yukari se encogió de hombros y se fue. Bye a la escuela, ¿verdad? Es que bye a la escuela. Asintió, bye a la escuela. Resultados de los exámenes serán publicados hoy. ¿Qué cuentas? Ey, estaba pensando, después de que acabemos con todas las sombras y la hora oscura desaparezca, ¿qué pasará entonces? Habrá paz. Bueno, sí, pero la gente normal ni siquiera sabe sobre la hora oscura, ¿verdad? Eso quiere decir que nadie sabrá nunca lo que hemos hecho. Y a ver, lo estamos haciendo porque... Como dirían. Es lo correcto. No lo estamos haciendo por el que nos lleves euros o demás. Eso apesta, ¿no crees? No. Mejor así. Ey, ya publicaron los resultados. Decidiste ir a ver los resultados de los exámenes. Me tendría que haber ido bien. No me jodan, me estoy mal, me mal. Estás en el top. Bueno, bien, 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 bien. Todos te están viendo. Tu carisma ha aumentado muchísimo. Ah, muchísimo, ojo. ¿Recordaste repetidamente algo? Mitsuru prometió darte un regalo si quedabas de primer lugar en la lista de resultados. Si quedabas de primer lugar. Bueno, primero o tenía que estar dentro de los 10. Deberías hablar con Mitsuru cuando esté en la escuela. La hora del almuerzo ya casi te acaba. Decidiste volver a tu salón de clases. El top 10, ok. Ya en la clase es por hoy. Ok, tengo que hablar con aquel. Vamos a ver si está Mitsuru. A ver si la encontramos. Que me dijo un compañero de trabajo se lo terminó y me dijo que, vamos, te daba buenas recompensas, Mitsuru, si llegabas a quedar bien. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que me dan. Bueno, estas son Mitsuru de momento. No está el consejo estudiantil. Ya lo hemos hecho, así que me queda. Compañero. ¿Qué cuentas? ¿Vas a practicar hoy? ¿Te gustaría practicar hoy? Ah, pero... ¿Tengo la persona? ¿Diste que sí que yo? Pero nadie lo ha acercado que yo. Bueno. Sé que no tengo la persona. Para que suba más. Hoy. Estás participando en el entrenamiento. ¿No se ve más lento que antes? Sigue lesionado. Los amigos del equipo comenzaron a hablar entre sí. Sí. No está esforzándose tanto como usualmente lo hace. ¿Y cree que va a ganar las nacionales así? Lo... Chicos, si no tienen nada mejor que hacer, entonces ¿por qué no me dan una mano lavando? Lo único que para lo que son buenos es para ensuciar. Kaz, el entrenador quiere verte en su oficina. De acuerdo, ya voy. Se fue. Olvídalo. Liste de regresar al dormitorio. Se acercó cerca de la entrada. El entrenador me llamó a su oficina para decirme que está preocupado por mí. ¿Te parece poco? No estoy acusándolo de nada, pero maldición. ¿Qué debería hacer? Creo que sabe algo de mi rodilla. ¿Cómo está tu rodilla? ¿Puedes seguir ocultándolo? Sí, creo que está adolorida, pero probablemente puedas esconderlo por un poco más. Estaba sudando mucho. Dijo que tenía que retirarme si estaba lesionado, pero le dije que no lo estaba. Ya falté a tres prácticas. Ahora tengo que trabajar todavía más duro. Es que... De otra manera, no podré cumplir la promesa a mi sobrino. No podés ganar así. Tienes razón. He estado perdiendo mi condición por falta a las prácticas. Se rió nerviosamente a pesar de su triste expresión. No lo decía por ese sentido. Decidiré que aprovecharé las oportunidades que me quedan por el bien de mi sobrino. Incluso si daño impregnante mi rodilla. Es que sin... Eres imbécil. Si eso pasa, quiere que tú seas el próximo capitán del equipo. Tú eres una vez más fuerte ahora, ok. Nivel 7. Me quedan tres cosas más y listo. ¿Cuántas relaciones puedo... Es un tema depresivo, eh. Ese es el peor caso posible, ok. Compriré mi promesa y ganaré las regionales. Luego las nacionales. Y entonces le daré un descanso a mi rodilla. Pero por ahora haré todo lo que haga falta. Tú hice una charla muy seria con Kazushi de regreso a casa. ¿Cuántas relaciones...? Creo que de momento voy tres. O dos. Así que, ¿cómo te fue en los exámenes? Nada mal, nada mal. Eso es genial. Me alegro por ti. ¿Viste las calificaciones de Mitsuru Senpai? Wow, es asombrosa. En dos semanas, la luna estará llena otra vez. Viejo, esos locos. Consigúrame de apatía. Estarán por todas partes. Probablemente no debería quejarme de ellos. No es su culpa. Es de esas malditas sombras. Es posible temer con esto. Quedan seis sombras. Si podemos acapar con ellas, la hora oscura se desmanecerá. Sí, es cierto. Así que no... Así que lo que intentas decir ahí es que luchar es más importante que estudiar, ¿cierto? Estoy de acuerdo en un cien por ciento. La verdad que no, pero bueno. Como tú lo veas. ¿Cómo te fue en los exámenes? Si lo hiciste, probablemente quizás deberías existir a la escuela de verano. No... Lo hice muy bien. Eso está muy bien. Bueno, veamos cómo les fue a los demás. Pero a ver... Misuru, vos estás en el consejo estudiantil. Tendría que saber la nota que tuvimos todos. ¿Yukari? ¿Cómo te fue? Bueno, no te preocupes si tus califerenes no fueron de las mejores. Con todo lo que ha estado ocurriendo, estoy segura de que hiciste tu mejor esfuerzo. ¿Tú? Bueno, las califerenes de los exámenes fueron publicadas, así que podemos disfrutar finalmente nuestras vacaciones de verano. Solo no te olvides de entrenar. Yukai seguramente rozando. ¿Calificaciones? Viejo, no me importa eso. Vencer a la sombra es lo más importante que tener buenas calificaciones. Cualquier tiempo que pases estudiando es tiempo que podrías usar para ir al Tartaro. Y no te emociones tanto, debes estudiar. Puedes aprender de la derrota, pero a veces esa es la lección más difícil. Toma ya. Eh, a ver, ella, ¿qué onda? ¿Cómo puedo yo hablar? Mi suelo se empalla y es asombrosa con todo lo que ha pasado y aún así se las arregló para hacerlo genial en sus exámenes. Puede evitar las distracciones y concentrarse en todas las cosas que de verdad necesita hacer. ¿Quiere poder hacer eso? Eh, Yukari ya hablé. ¿Y tú qué cuentas? Tengo una pregunta. ¿Cómo clasificarías las instalaciones conocidas como escuela? ¿Entretenida? ¿Aburrida? ¿Entretenida? A ver. Es según cómo lo vea cada uno, ¿no? Y cómo lo haya pasado. Entendido. Categorizaría a la escuela como entretenida. ¿Aún estás lejos de hacer ese pasaporte humana? Ok, no sé qué tendría que hacer. ¿Estatusera? Listo, prometedor, estamos en carisma. Y tímido, en coraje. En coraje tendría que subirle. Ok. Sigamos con el tema del estudio y demás. No sé cuál fue la última vez que subió. Pero bueno, me han dicho que el tema de estudiar es lo que más tarda en subir. Que yo me creo pegar un tiro, sinceramente. Ok, aumentado. Ok, aumentado. No sé qué tendría que subirle. No sé qué tendría que subirle. O sea, como si fuera una barra de experiencia que te ponen los numeritos y así ya sabes cuánto falta para subir. Viejo, las vacaciones de verano comienzan mañana. Es hora de conocer algunas linduras en la playa, ¿sabes? Si lo piensas, tenemos mucha suerte de vivir en el dormitorio. Misuru Senpai, Yudatan, Fuka, todos son unas hermosuras, ¿no crees? A ver, si podemos ser en el top. Misuru, obviamente, de mi punto de vista. Eh, Yukari, pero... Fuka... Es como... Me... Un... Cinco? No, no, tampoco tiene mucho que digamos. Supongo. Ey, vamos, viejo. Sé honesto, esto es una conversación de chicos. Aunque, ¿sabes? Sería difícil ser más que amigos con cualquiera de ellas. Senpai es la chica más inteligente de la escuela y la presidenta del consejo estudiantil. Apuesto que solo sale con super nerds. En serio, compañero, en serio. Yucatán, vaya que es popular, probablemente podría tener el chico que quisiera. Y eso nos deja a Fuka, pero es super penosa, tendrías que ser muy cuidadoso. Ey, no le digas a ninguna de ellas que estaba hablando de ellas, ¿de acuerdo? No te preocupes, no pasa nada. Ay, no, 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 no. Tú no, tú no, tú no. Por favor, tomen sus asientos, solven... Ah, ok, lo que tú digas. Su profesor regular ha caído enfermo, así que lo sustituiré el día de hoy. Las vacaciones de verano comienzan mañana, eso es lo que... Eso es lo que pasa cuando dejas de concentrarte, jeje. Hoy les daré una clase introductoria de la alquimia, una rama de la magia concentrada en obtener o producir riquezas. Su sueño no era conseguir oro de la misma forma en la que el rey Midas lo hacía, simplemente tocando las cosas. Por el contrario, están convencidos en crear a raíz de metales baratos, como el metal y el cobre, ese preciso oro, preciado oro. Esto es la alquimia. Como fuera, fue incentivo para crear la ciencia es... ¿eh? Crear la ciencia es un hecho que la alquimia tuvo una significante influencia en la historia. El concepto de la alquimia se originó en la filosofía griega, alrededor de los años 500 d.C. fue altamente desarrollada en Arabia, lo que la convirtió en el centro de estudios alquímicos. La ciencia luego ganó popularidad en Europa también. Una interesante rama poco conocida de la alquimia fue creada en China, llamada reta jutsu. Esta forma de alquimia buscaba crear un elixir para la inmortalidad, en vez de ser una fórmula mágica para crear oro. De cualquier manera, la sustancia más importante para practicar la alquimia es el mercurio o osuwe. Se creía que el mercurio podía ser usado para crear la piedra filosofal, lo que resultaría en la generación... O sea, vamos, por lo menos leer esto no me aburre, porque me gusta Fullmetal Alchemist, solamente por eso. Alquimistas realizaron interminables investigaciones usando varios tipos de sustancias y métodos experimentales. Hoy, la gente cree que si no fuera por el ensayo y error de los alquimistas, no habrían química tal y como la conocemos hoy en día, aunque no hay indicaciones de que la piedra filosofal haya sido creada nunca. De cierta forma, es una de las más grandes tragedias de la historia mundial. Ahora, la alquimia tiene también influencia en la psicología humana. Carl Jung, entre otros, pensaban que la creación de la piedra filosofal está relacionada con la mente humana. Jung creía que el proceso psicoterapeuto es similar a la forma en la que la piedra filosofal funcionaría. Tienes mucho sueño. ¿Te das los ojos? Escuché la clase. En conclusión, creo que es una pena rendirse con la alquimia cuando hemos llegado tan lejos. Es mejor que los jóvenes adultos busquen objetivos no tan comunes que cumplir, que puedan volver sus vidas más emocionantes. Después de todo, desde la perspectiva de la gente de la antigüedad, la ciencia moderna podría ser vista como magia o alquimia. Si trabajan con mucho esfuerzo, puede que sean capaces de descubrir su propia forma de magia. Bueno, creo que eso será todo por el día de hoy, después del verano. Desahogiste los ojos y escuchaste toda la clase entera. Ok, perfecto. La academia subió. ¡Uh! Ok, con gusto. Fue Metal Ultimate. Tengo los 28 mangas que creo que son. No sé cuántos mangas eran. Los tengo ahí. Ok, tenés un minuto. Tengo que hacer un video con todos los mangas que tengo. Es sobre el club deportivo. Probablemente no sabes sobre la competición que vienen dentro de poco. Bueno, el 2 de agosto habrá un gran torneo. Quiero que compitas en él, así que empieza a entrenar. Quizás se nota, pero estoy muy determinado a que ganemos. Sí se nota, ¿cierto? Así que asegúrate de venir a la escuela desde el 27 hasta el 1 de agosto. Espero acordarme. Según mis cálculos, sus músculos estarán al doble de su... No, el triple de su tamaño. Bien, no lo olvides. 27 al 1. Bueno, necesite participar en la competencia del... Bueno, no me dejó mucho... No me dejó alternativa. Ok, Mitsuru, 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 Mitsuru. A ver si está. Oye, en esas dos. Lástima que las chicas no podés subirla de todo porque me dijeron que... Vamos, después te tomo como pareja. No importa qué digas. Mitsuru. Ajá, vi el resultado de tus exámenes. Bien hecho. Bien, es de parte del presidente de la junta. Es una recompensa por balancear efectivamente la escuela y el combate. ¿Has obtenido set de cartas de caballero? Me gusta porque esto no sé cómo funciona. ¿Vas a casa? ¿Quieres venir conmigo? Lo siento, estoy ocupada. Voy a estudiar un poco antes de egresar. Ahorita de no descu... Descubrar tus estudios. Sé que tienes otras cosas de qué preocuparte, pero estudiar de... Ok, eso es lo mío siempre. Genio. Tengo que ser genio. No sé si... Sí, supongo que tengo que subir uno más. Yo creo que uno más. Y puedo hablar ya con ella. Uy, lo que me está gustando. Eh... Vamos con nuestra... A ver si... A ver si está... Perfecto. Uh, hola. ¿A qué vamos a jugar hoy? Parece que Mico quiere jugar contigo. Ok. ¿Pasar el tiempo con ella? ¿Qué queríamos hacer? Me estoy quedando sin... Por eso, de momento yo creo que me estoy quedando sin personas. La próxima será, pues, elegir esta vez. Mientras pasa el tiempo con Mico, ¿sientes que tu relación con ella? Ok, perfecto. Porque tengo Mico, tengo el chico de... De natación. Y ya después, la chica del... Que es tímida, no voy a poder porque no quiero tenerla como novia. Eh... Después, la chica de... También del club de natación. Bueno, tengo los viejos. ¿Te entendió? Tengo los dos viejos que nunca más toqué. Y no sé qué persona más. En el cajón del puerto de Tatsumi. Tienes figuras hace de presencia. Pasamos a esto. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, vamos, sí Él estuvo en el grupo de Mitsuru y el de Akihiko Tiene que tener una persona Espero que nos cuenten qué pasó cuando él estaba dentro del grupo Y que Akihiko dice que no Y va, él dice que Akihiko no puede Oh, genial, me había olvidado de este Me llamo Ken, amada, estaré aquí por un tiempo Necesitaré no meterme en el camino de nadie Así que no se fijen en mí Me había olvidado que estaba este aquí Así que nos vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí Ahí estamos Así que bueno, espero que les haya gustado Si así, dijeron un like, un comentario Y se pueden suscribir al canal Y bueno, nos vemos en el siguiente video